Hola amigos, bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a germinar semillas de manzana y bueno pues aquí tenemos una manzana roja y pues vamos a extraer las semillas para ponerlas a germinar lo primero que tenemos que hacer evidentemente es partir nuestra manzana podemos hacerlo de este modo y pues extraer la semilla y pues abrimos nuestra manzana para extraer la semilla con mucho cuidado vamos a retirarle la cascadita que cubre a nuestra semilla de manzana bien amigos pues aquí tenemos ya nuestra semillita, le quitamos la cascarita amigos a continuación vamos a poner todas las semillas que hayamos extraído de nuestra manzana en una servilleta de papel y vamos a humedecer vamos a humedecerlas dentro del papel vamos a tapar nuestro recipiente y vamos a ponerle la fecha para tener una noción de cuánto tiempo nos tarda en germinar y este recipiente lo vamos a meter al refrigerador el proceso es lento, hay que ser pacientes pero los resultados son muy óptimos y bien amigos después de aproximadamente 20 días vamos a ver cómo han avanzado nuestras semillitas recuerden que las vamos a estar revisando sus avances que sigan húmedas y miren aquí cómo han avanzado vemos que las semillitas en 20 días apenas han sacado sus brotes vemos ahí unos pequeños brotes que van a ser la raíz esto significa que debemos esperar más tiempo vamos a volver a tapar nuestras semillas podemos humedecer un poco más y volvemos a guardar hola amigos y aquí estamos a un mes y medio de haber puesto a germinar en el refrigerador las semillas de manzana y vemos que ya han desarrollado raíz están creciendo y pues vamos a pasarlas a tierra para ver cómo evolucionan ya fuera del refrigerador que la raíz ya esté dentro de la tierra y bueno, lo que vamos a hacer es un huequito en el centro y donde pues vamos a plantar nuestros nuestros brotes de manzana vamos a ver esta que es la más desarrollada la voy a poner aquí en el centro vamos a presionar un poco aquí la tenemos vamos a tomar otra que tiene un buen desarrollo de raíz que está un poquito y pues una a una las vamos a ir acomodando y y y y y y y este abrió pero no veo raíz y este abrió y con una pequeña raíz bueno aquí las tenemos ahora voy a acomodarlas muy bien pues aquí tenemos nuestros ya sembraditos lo mejor posible y pues vamos a ver su desarrollo vamos a mantener la humedad ponerlos en un lugar con luz pero no a sol directo para que se desarrollen después de haber sembrado nuestras semillas ya en tierra vimos un avance impresionante ya tenemos hojitas verdaderas miren que lindas están nuestras hojitas las plantas han crecido ya al aire libre y en tierra han tenido un desarrollo muy muy bueno y pues vamos a ver que sigan creciendo y que sigan avanzando bueno amigos espero que les haya gustado gracias por ver este vídeo recuerden suscribirse al canal sus comentarios abajo y sus pulgares arriba hasta la próxima hasta la próxima